¿Desde cuándo...? ¿Sí? ¿Cuándo arreglas de edad para videojuegas? Ah, es que alguien dijo, ay, que ya estamos muy grandes para jugar este juego, pero no, o sea, mi papá tiene 57 años, pero él juega a Minecraft todos los días, se divierte y él es muy feliz. Entonces, no hay edad para jugar videojuegos, es que no les digan eso. No, pues, aquí yo ando con mis 49 y disfruto cada partida.